El canciller de Venezuela, Jorge Arreaza, rechazó hoy el recrudecimiento de las sanciones económicas de Estados Unidos contra Cuba dirigidas a torpedear las relaciones entre Caracas y La Habana. El titular aseguró en Twitter que usando la amenaza y la extorsión, la élite dominante de Estados Unidos pretende quebrar los lazos de amistad y complementariedad entre dos pueblos que transitan juntos, el sendero de la justicia social y la paz. A través de la misma red social, el presidente cubano Miguel Díaz Canel Bermúdez afirmó este sábado que Washington fracasó en su política contra la revolución bolivariana y arremete contra la isla con la imposición de sanciones económicas que afectan al pueblo. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció este viernes que impondrá un límite de mil dólares por trimestre a las remesas que una persona puede enviar desde la nación norteña hacia Cuba.